Que viene y se va buscando amor Con tanto frío dame tu calor Que viene y se va buscando amor Con tanto frío y yo tan solo mi corazón Este es mi corazón y que viene y va el sonido de tu voz El que no escucha mis palabras Si te ve y te suplica no te vayas Busca en tu teléfono el mensaje de siempre que te mando Decime si mis besos ya no te llegan Todos los días de mi vida Mi corazón sale a buscarte porque no puedo olvidarte Yo te busco, necesito tu calor Todas las noches camina Por tu mano, por tu pelo, por tu boca Para ver si estás soñando y si me extrañas tanto, tanto como yo Que viene y se va buscando amor Con tanto frío dame tu calor Y viene y se va, tanto amor Con tanto frío y yo tan solo mi corazón Ven, dime, 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 si no te hago falta Escucha mi voz, si debo mantenerme Al margen de tu piel Si tengo que olvidarme de aquel día El beso que me diste De todo lo bonito que me diste O dime si es que ya se te olvidó Todos los días de mi vida Mi corazón sale a buscarte porque no puedo olvidarte Yo te busco, necesito tu calor Todas las noches camina Por tu mano, por tu pelo, por tu boca Para ver si estás soñando y si me extrañas tanto, tanto como yo ¡Ven! ¡Ven! Decile que ahora que soy yo Mauro Castillo, Mauro Castillo Estoy muy sincero, tú no lo fuiste Y creo que con la tuya te saliste Y no vuelve más No importa nada, no valió nada Hay todos los bonitos que te daba Y no vuelve más Tranquila que camina, que viene y se va Porque llegó hasta el fin del mundo y ya no vuelve más Y no vuelve más Porque llegó el momento y la hora, y la hora Deje de decirte que ya no vuelve más Y no vuelve más No vuelve más Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ay, Mauro Castillo Ajá, ajá, ajá 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 Ajá, 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 ajá Ajá, 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 ajá